Y se reinstaló la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de peculado contra Iván Espinel. Este es el segundo juicio que enfrenta Espinel, quien fue candidato presidencial en el 2017. Desde el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil hasta la Unidad Judicial Penal 2 en la Alba Amborja, fue trasladado Iván Espinel para la reinstalación de la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de peculado que se sigue en su contra. A él y a otras ocho personas, la Fiscalía General del Estado los acusó por el prejuicio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por 123.852 dólares en contratos con clínicas privadas, la misma que se basó en un informe de responsabilidad penal elaborado por la Contraloría General del Estado. Las personas que se encuentran procesadas dentro de esta causa no cumplieron con su labor objetiva, objetivamente. Tenían que haber hecho auditorías a este sistema de pagos y no los hicieron permitiendo que de esa forma se perjudique económicamente al Estado. El abogado defensor de Espinel, César García, dijo que esperan un fallo favorable para el exfuncionario. Sostuvo que durante el día se descargarán todas las pruebas de la Fiscalía contra su defendido e insistió que este es inocente. Esos 123.000 dólares se remiten a tres transacciones que no se dieron durante el periodo en el cual el doctor José Iván Espinel Molina estaba como servidor público en el IES. Ese es el segundo juicio que enfrenta Espinel, el otro es por enriquecimiento ilícito. La próxima semana se espera la sentencia por el delito de peculado. Lucía Jaramillo noticiero.